Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya lo saben, estamos acostumbrados ya a encontrarnos todos los jueves en este segmento horario como para poder compartir la charla de los protagonistas, hablar un poco de la realidad, algunos temas que son de la semana y otros que tienen más que ver con cuestiones incluso más conceptuales, incluso más de pensar un poco las cuestiones que nos van ocurriendo día tras día en nuestro país. Y hablando de día tras día en nuestro país, pasaron las elecciones, pasó la primera semana, el dólar sigue ahí a los tirones, el riesgo país que se dispara y todas las cuestiones macroeconómicas que no voy a explicar básicamente por falta de capacidad, pero que sí hacen a un todo. Y ese todo marca que en la Argentina, una Argentina con un altísimo nivel de desempleo, que los empleos que hay están en una situación precaria en la mayoría de los casos, una Argentina que tiene niveles de pobreza casi históricos, con niveles de indigencia también muy crueles y muy dramáticos, en el medio una marea, la gran mayoría, tratando de subsistir, tratando de llegar a fin de mes la gran tarea. Y ese llegar a fin de mes a veces con un poco de engaño, porque es restringiendo algunas cosas, y decir, bueno, llegué, pero dejando de hacer algunas cuestiones más. Eso está pasando en estos momentos y no se ve una solución de fondo y un trabajo real de fondo por parte de los gobiernos para tratar de cambiar esta circunstancia. La asistencia está muy bien, hay que aumentarla, hay que ayudar y hay que acompañar. Ahora, ese tipo de medidas no subsanan el problema real que está teniendo el país y que está subyacente hace muchísimo tiempo, con pandemia o sin pandemia. Ya pasó, digamos, la parte restrictiva de la pandemia. ¿Pasó la pandemia? No, hoy lo escuchaba Matías Lamens, el ministro de Turismo. Bueno, uno puede empezar a entender las cosas cuando ve cómo juega San Lorenzo y los problemas que tiene institucionales, ¿no? Bueno, más o menos lo mismo podríamos derivarlo con el Ministerio de Turismo de la Nación, diciendo, va a haber una temporada sin restricciones. Qué peligro, ¿no? Qué inconsciencia en este marco de una temporada sin restricciones. No, una temporada con protocolos, una temporada con apertura al público, con apertura al turismo, con aforos más amplios, si es que existen los aforos todavía, pero con las precauciones del caso, ¿no? No, basta con abrir un poquito la ventana, mirar qué pasa detrás del océano y darse cuenta que la cosa no pasó ni cerca. Ahí estamos hablando de países desarrollados. Entonces, digo, un poco más de precaución, pero volviendo al tema, digo, eso nos puede dar un poco de aire, ¿no? El tema de la temporada, una buena temporada, con mucho turismo. Lo del último fin de semana largo ha sido realmente muy bueno, con niveles de... personas que llegaron a niveles de verano, de enero prácticamente. Fue un fin de semana enero, incluso hasta por el clima. Con balnearios que ya tienen alquilado casi todo el primer mes de la temporada, con alquileres que se van a llevar. Digo, toda una buena perspectiva que ya se convierta en realidad para lo que va a pasar en apenas un par de semanas, porque la temporada va a empezar un poquito antes, ya desde mediados de diciembre, desde las fiestas, ya es habitual que comience la temporada de verano. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Porque justamente la mención que hacía de Matías Lámez tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las condiciones? Y no hablo de las condiciones netamente protocolares, que también las tiene que haber, y por eso la critica el ministro, sino las condiciones con las cuales se va desarrollando la generación de puestos de empleo, qué tipos de empleo, de qué forma. Todo esto hay que aprovechar si es que tenemos un impulso, como es la temporada de verano, por una ciudad como Mar del Plata. Además, después la temporada pasa, y ya sabemos que el invierno es largo, en una ciudad que tiene tres meses de verano y nueve de invierno. Digo, en este marco, y no hablo solamente de lo meteorológico, por supuesto, en este marco, y después de una pandemia, y después de muchos sectores castigados, hay que volver a girar la rueda. Una de las frases que he escuchado en los últimos tiempos, hoy vamos a hablar de uno de los sectores que son los trabajadores estatales, de ATE, que están pidiendo la repertura de paritarias. Ahora, lo escuché al presidente Alberto Fernández celebrar la paritaria permanente. Díganme cómo aplicamos eso. ¿Cuál es el punto de que se aplica que alguien celebre que haya una paritaria permanente? ¿Desde qué lugar lo podemos entender? ¿Desde qué lugar podemos llegar a analizar una cuestión así? Y por el derecho de los trabajadores a mejorar su situación. ¿Qué trabajadores? ¿Cuántos son los que realmente tienen una paritaria? ¿Cuántos son los que le aumentan el sueldo? ¿Cuántos son? Bueno, no importa, son algunos. Ok, vamos, bien, por eso. Ahora, si hay una paritaria permanente, quiere decir que a los trabajadores nunca le alcanza. Más allá de todos los riesgos que conlleva eso, incluso en el peor de los problemas, o por lo menos el peor de los síntomas que tenemos de nuestra economía, que es la inflación. Porque todo gira, se aumentan los sueldos, se aumentan los precios también, digamos. Es una rueda eso, que va a la inversa de lo que creo se quiere lograr, creo, no sé. ¿Cómo se hará? En el medio de la discusión con el Fondo Monetario, el pedido de ajustes, ¿cómo van a disfrazar de un eufemismo el ajuste para el presupuesto del año próximo? ¿Va a ser un ajuste fuerte? Porque si no, no hay acuerdo con el fondo. Las luchas intestinas del frente de todos, las luchas internas que se van dando con un extraño silencio en estos tiempos. Y una inestabilidad demasiado fuerte. Pero digo, el dato de la semana, y con esto voy a concluir, digamos, con esta parte del comentario voy a concluir, es que el kilo de carne vale mil pesos. Yo voy a decir, bueno, el kilo de carne, no, no tome literal. Porque sí, usted va a decir, bueno, la carnicería a la vuelta de casa, el kilo de carne que compro yo vale 890. No, la carnicería, ¿qué mil pesos? Ya pasamos los mil pesos, porque lo paga 1.200. Bueno, en esa dispersión de precios, en esos aumentos constantes, escuchaba el otro día que el sector de la carne decía, no vamos a aumentar los precios hasta el año que viene, falta un mes para el año que viene. No importa, supongamos que es eso. Y al otro día aumentó un 20% el precio de la carne. 20% en un mes terminó comentando. No fue un 20 de un solo día, pero digo, 20% en un mes. En un país, en una zona como la nuestra, en plena llanura, en plena región pampeana, que un kilo de carne valga mil pesos, creo que es un buen parámetro, un buen síntoma de todo lo que está ocurriendo, de lo difícil, de lo dificultoso que se está haciendo para muchísimas y muchísimas familias en la Argentina. No me malinterpreten, no estoy en contra o a favor de un gobierno o a favor de la oposición o a favor del... no, no, no. Estoy tratando de pensar como ciudadano al cual también le cuestan las cosas, al cual también se le hace complicado. Y estoy tratando de pensar en el marco de cómo hay solución a esto. Porque claro, el raconto que hice no fue casual o ir uniendo cosas. Estamos hablando de que un gran sector de la población ni siquiera recibe esos aumentos de la paritaria permanente, que ya es un problema. Pasaron las elecciones, hay silencio de radio enorme. ¿Cuáles son los puntos que se van a tratar o trabajar para cambiar esto? ¿Cuál es el rumbo real? ¿Todo pende del acuerdo con el FMI? Probablemente sí. ¿No se puede hacer ninguna otra medida? ¿No se puede acordar de una vez por todas y empezar a trabajar? ¿No se puede romper de una vez por todas y empezar a trabajar? No, bueno, romper no, yo preferiría que no. Porque ahí sí estamos más complicados todavía porque no hay plata además para pagar. No sé si saben el detallecito ese de que no hay plata tampoco. Porque ni siquiera con los fondos que ya vinieron se usaron para pagar. Y, pero la deuda la tomó Macri, ok, la tomó Macri. Sí, también había tomado Cristina una parte, Macri tomó una gran parte, un despropósito de lo que ha hecho el expresidente. Digo, la deuda es de los argentinos. Y el fondo no se fija, a ver si la tomó Macri, si la usó, el fondo te prestó plata, quiere que la devolvamos. Si rompes, tenés que devolverla. O sea, 19 mil millones de dólares habría que pagar este 2022, otro tanto en 2023. ¿De dónde va a salir la plata esa? Se está negociando una forma de poder pagar todas estas cuestiones. ¿A base de qué? Y de ajuste, de lo que ya sabemos, del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el plan? Porque discursivamente los trabajadores, los sectores vulnerables, la clase media incluso, aunque no se habla de ella, que está tratando de subsistir cada vez con menos recursos fin de medio. ¿Cuál es el plan que hay? ¿Cuál es la idea que se tiene? ¿Cuál es el rumbo que se está tomando? Bueno, eso es lo que todavía nos resta saber con un dólar a 200 pesos, que tiene una brecha del 100% con el dólar oficial, mientras se dice que no se va a devaluar. Parte de lo que estamos viendo en este contexto, ojalá que pronto podamos ver algún tipo de reacción real con respecto a lo que va a hacer el gobierno ante una circunstancia agobiante. Que podremos paliarle un poco aquí, por estas costas, con la temporada de verano. Pero que todavía le falta un montón para encontrar, aunque sea, un rumbo, un camino, para dónde ir saliendo. Si le parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos la entrevista. Mar del Plata. Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Mar del Plata. Y esto de formar el equipo que, por ejemplo, tiene problemas de batalla, no vamos a hablar de fútbol. O sí, que sé yo, viste que los argentinos hablamos todo el tiempo de fútbol. Cuesta encontrar una constante, como decíamos recién. Ahora, digo, en ese armado, la constancia y la forma podría ser, en definitiva, lograr los objetivos, ¿no? Convertir más goles, por ejemplo. Digo, en este marco es que el fútbol también podríamos hacer un paralelo con todas estas circunstancias que se están viviendo en la Argentina. Y me pregunto si es que se va a conseguir un sistema de juego y un volumen de juego necesario como para poder lograr los objetivos. En ese marco es que algunos sindicatos sí la aciertan, ¿no? Algunos sectores sí me parece que tienen alguna respuesta. Porque, más allá de la respuesta individual que pueda tener cada sector, aparecen también en el pedido, en el reclamo de la paritaria, la imposibilidad de seguir viviendo en lo macro con una paritaria permanente. Eso le ha planteado ATE, la Secretaría de Trabajos del Estado, al gobierno provincial, por ejemplo. Vamos a hablar con su referente, con Ezequiel Navarro. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches. Bueno, Ezequiel, digo, hay muchas cosas para hablar. Arranqué por el lado de la paritaria porque lo podía unir con mi comentario inicial. Digo, ¿cuál es la circunstancia con respecto a este tema, digamos, con el tema paritario para ATE? Bueno, escuchaba la introducción que hacías y la verdad es que llegamos a un fin de año complejo. Que la paritaria esté abierta es un buen síntoma. Pensar en una paritaria permanente ya, eso tiene otra complejidad. Hace tiempo que nosotros venimos hablando del control de precios, que creemos que es el talón de Aquiles, del gobierno y la inflación, claramente. Y lo decíamos en algunas notas que realizábamos antes. Si el gobierno no puede controlar los precios, no hay paritaria que aguante. Y otro dato que siempre también mencionamos es el tema porcentual. Nosotros, los estatales de la provincia de Buenos Aires, tenemos un aumento salarial del 46,5% a este mes. Y en las próximas semanas nos vamos a estar reuniendo con el gobierno para determinar lo que resta de aumento salarial, el porcentaje para no perder a mano de la inflación. Pero cuando nosotros trasladamos esta discusión a salarios concretos, tenemos que hablar de salarios de 45.000 y de 40.000 pesos en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, un aumento del 50% lo sigue dejando muy lejos de una canasta básica. Ahora, nosotros lo venimos planteando con preocupación, esta cuestión, más allá del gesto de poder reunirnos, de discutir la paritaria y de no perder a mano de la inflación. El problema es que los trabajadores y trabajadoras, no del Estado, sino en términos generales, todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, hace más de seis años que venimos perdiendo a mano de la inflación. Hipotetizaba recién, y lo voy a preguntar por el conocimiento que tenés en tu caso, Ezequiel, y de todo el sector que representás, no se puede vivir una paritaria permanente, porque eso, más allá del conflicto macroeconómico que pueda generarle a una provincia, a un país y demás, la paritaria permanente también demuestra que los trabajadores nunca están llegando, y la angustia está igual, más allá de que se aumente. ¿Esto es así? Sí, claro, por eso mencionábamos el salario real de bolsillo que cobran los trabajadores y trabajadoras, y también lo decías vos al principio, estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia con el Estado, ni hablemos de la parte privada que en muchos casos no cumple los convenios, y esta es una situación preocupante. También nosotros decíamos que era muy importante el reconocimiento que nos hacía el gobierno al considerarnos esenciales, pero que hoy por hoy no veíamos ese reconocimiento en lo económico, y hablamos de sectores muy posteriados, como son los auxiliares de la educación, las trabajadoras y trabajadores del patronato deliberado, que hoy por hoy son quienes tienen los sueldos más bajos, y los trabajadores y trabajadoras de la salud, que también lo mencionabas en tu introducción, la pandemia no ha terminado, y si bien hoy nos encontramos en una situación epidemiológica en la ciudad de Mar del Plata, muy beneficiosa para nosotros, tenemos que estar a disposición de lo que pueda venir. Se viene la temporada, y más allá de la pandemia, cualquier situación que se dé en la vía pública, termina atendida mayoritariamente en los hospitales públicos de Mar del Plata, con lo cual el trabajo no afloja. Así que esto también se lo venimos planteando al gobierno, más allá de, insistimos, el reconocimiento al trabajo que se viene realizando fundamentalmente en estos sectores. Se quiere, el otro día, dialogando con el referente de la SICOP, que representa a los profesionales de la salud a nivel bonaerense, o por lo menos una parte de ellos, digamos, ustedes están con los trabajadores de la salud también en el hospital, él nos decía que a nivel provincial se habían hecho mejoras. ¿Cómo está la situación dentro, principalmente, del intersonario y el materno infantil, que son los de aquí en nuestra región? Bueno, en realidad, y nosotros lo hemos rescatado durante toda la pandemia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, montó el hospital modular y montó la unidad de refuerzo sanitario, todo en el predio del intercional, y realmente esto fue lo que le dio a la ciudad de Mar del Plata la cantidad de camas necesarias para que no colapsaran. Siempre, digo, hemos sido muy críticos de la política de salud que tiene la ciudad de Mar del Plata, porque no dispone una cama de internación y también, lamentablemente, la atención primaria de la salud está muy dismada y todas esas personas que no se pueden atender en las salitas de la municipalidad terminan recayendo en los hospitales provinciales. Así que esta situación, lamentablemente, es de arrastre, es de mucho tiempo, pero seguimos viendo cómo la ciudad, el intendente de Mar del Plata y su secretaria de la salud, tienen políticas escasas para dar solución a la gran cantidad de problemas que tiene nuestra ciudad. Recordando que los hospitales son impersonales y son de derivación, no son hospitales para Mar del Plata, solamente. Seguro. Ezequiel, lo que sí me parece un colazo, digamos, es el tema relacionado con la exención de las licencias, tanto de maternidad y también de paternidad, en este caso, porque además de la licencia de maternidad habitual, se agregan días que la madre también puede pasar al padre para ese momento, ¿no? Sí, esto lo veníamos trabajando hace mucho tiempo, se presentó formalmente la semana pasada, que fue cuando el gobernador puso la firma. Bueno, nos parece una mirada más integral acerca de la maternidad y la paternidad compartida, en este caso, y se agregan 45 días posparto, también se agregan licencias para aquellas personas que estén buscando adopción, que antes no existía, y también se da la licencia para la fertilización asistida. Así que este es un avance muy importante. Nosotros creemos que estamos en un tiempo donde, más allá de la cuestión salarial, que va a seguir siendo fundamental, podemos avanzar en mejorar los convenios para los trabajadores y trabajadoras, no solo de la provincia de Buenos Aires, porque esta licencia es para la provincia de Buenos Aires, creemos que el gobierno nacional tiene que tomar esto también como una política para mejorar la calidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Seguro. ¿Cuándo empieza a aplicarse? Y en todo caso, ¿cómo rige toda esta cuestión, Ezequiel? Bueno, eso se firmó la semana pasada, seguramente arranca a partir del primero de diciembre, porque, bueno, ya la firma la hizo efectiva el gobernador días atrás. Así que este es un avance y es una gran noticia. A ver, son los tres meses de licencia, más 45 días, si no me equivoco, para la madre, y esos días se puede trasladar también al padre, que va a traer 15 ahora de licencia. Claro, antes la licencia por nacimiento para el padre eran dos días, ahora van a ser 15. Bueno, obviamente tenía otra perspectiva, ¿no? Dando por sentado que el padre estaba en esos dos días de nacimiento, volvía a su trabajo y era la madre quien se hacía cargo totalmente de todo lo que pasara con ese niño o esa niña. Bueno, ahora se extiende a 15 días y la licencia postparto se agrega en 45 días que se puede compartir. Así que, bueno, esto que decíamos al principio, ¿no? Tiene una mirada diferente y nos parece muy bien. Seguro. Ezequiel, digo, para retomar un poco lo que hablábamos al comienzo y volviendo un poco sobre el tema paritario, ¿cuándo siguen las reuniones en principio? Antes de preguntar por fin de año, digo, ¿cómo siguen las reuniones a partir de ahora? Bueno, la convocatoria la tiene que hacer el gobierno para las primeras semanas del mes de diciembre, bueno, donde nos presentaremos a ver cuál es la propuesta. Lo decíamos al principio, los índices inflacionarios, lamentablemente, se han disparado. Así que, como mínimo, como mínimo en la provincia de Buenos Aires el planteo era no perder a manos de la inflación. Pero somos conscientes que esto no alcanza, así que le vamos a plantear al gobierno la necesidad de empezar a recuperar salario. Esto va a ser fundamental para todos los estatales de la provincia de Buenos Aires. Seguro, ¿no? Teniendo en cuenta que los estatales han sido esenciales durante esta época, también sirven un poco un reconocimiento, ¿no? Esperemos que el gobierno finalmente no tire la pelota afuera, ¿no? Que defina esta situación de buena manera para todos los trabajadores del Estado. Y quería preguntar también por el tema de fin de año. Hay distintas versiones con respecto a, sobre todo, el sector social, que aparecen muchas protestas, cada vez más recurrentes y con mayor intensidad. Pregunto, ¿cómo lo están realizando ustedes este fin de año, post-elecciones? Bueno, llegamos a un fin de año complejo. El gobierno en la primaria tuvo un golpe fuerte, donde perdió una elección por una gran diferencia. Y yo creo que la explicación es bastante simple. Si bien puso mucha ayuda durante la pandemia, y la campaña de vacunación en la Argentina es una de las mejores del mundo, y esto se está demostrando con lo que pasa en otros sectores del mundo, donde empiezan a tener restricciones, más allá de la gran campaña en contra que hubo de la vacunación, de la gran operatoria de sectores políticos, veíamos todos estas semanas como algunos personajes de la política que hablaban en contra de la vacuna, que pedían que primero se vacunaran los políticos, fueron y se vacunaron, que decían que no había que vacunarse, fueron y se vacunaron. Bueno, esto también nos habla de cómo está la política en la Argentina, de cómo han avanzado los espacios de derecha, pero la realidad nos dice que el gobierno perdió las elecciones porque, más allá de la ayuda que puso, evidentemente no alcanzó. Y que los sectores más postergados se siguen sintiendo postergados y esa ayuda no ha llegado. La situación con los trabajadores la analizábamos previamente y me parece que va en la misma línea. En la elección general, el gobierno recuperó, tuvo algunas medidas acertadas de ayuda y nosotros creemos que está en condiciones de acá a los próximos dos años de cambiar el rumbo político, económico. También lo decíamos al principio, el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es algo que, cuando los compañeros en el barrio no tienen para comer y no les llega la ayuda, es una discusión que no existe. La discusión está en el día a día en poder llevar un plato de comida a la casa. El gobierno tiene que prestar más atención a esta situación, tiene pensado generar políticas de trabajo porque eso es lo que necesitamos. Bueno, la ciudad de Mar del Plata, lamentablemente, siempre es una de las ciudades que tiene índices de desocupación más altos de nuestro país y también queremos ver cómo, desde el gobierno local, se empiezan a pensar políticas de empleo y no se piensa en esto que también vos decías. La temporada va a ser buena, indudablemente, en la ciudad de Mar del Plata, pero esto es muy corto. Hay que pensar en una Mar del Plata para los 12 meses y que tenga la posibilidad de generar más y mejores fuentes de empleo. Bueno, el gobierno nacional y el gobierno provincial en la misma línea lo que tienen que pensar es en generar empleo. Creemos que tienen la oportunidad de hacerlo, de corregir el rumbo. Esperemos que sea así, se dé de esta manera, porque pasamos cuatro años muy complejos del gobierno anterior y si bien nuestro país, lamentablemente, tiene una historia de estar endeudado, la deuda que contrajo el último gobierno del macrismo es una deuda que hoy también nos está condicionando y nos va a condicionar. Y estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional esperemos que el gobierno negocie a favor del pueblo y no a favor del Fondo Monetario Internacional porque se va a ver reflejado en las elecciones próximas sin ninguna duda. Gracias Ezequiel por estos dos minutos, un abrazo grande. Te mando un abrazo grande, Nicolás. Gracias a vos. Ezequiel Navarro, Secretario General de Ate, en esta noche del día D, tenemos que ir a una pausa y decir que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros, Compromiso y Responsabilidad Profesional, al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Comunicarte conoce es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp, 2236-948-900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago, gestiona tus trámites. Somos OC. Siempre cerca. Bueno, poco tiempo nos queda ya simplemente para cerrar el programa, para hacer el saludo final, antes de que nuestro director se nos enoje y nos corte el programa abruptamente, y con razón además sería esto, pero bueno, básicamente cerrar con una conclusión muy breve que nos puede llevar justamente al comienzo, al inicio de este programa cuando planteamos estas cuestiones. Yo decía exageradamente, pero en realidad conceptualmente, no lo tomen literal, esto de un kilo de carne mil pesos, insisto, no lo tomen literal, no es que si sale mil cien o mil doscientos, depende del kilo de carne, depende de dónde la compras y todo, saquemos la literalidad. Digo, conceptualmente, que estemos en estas circunstancias, y de ahí podemos derivar a cualquier otro producto, y por más congelamiento de precios que haya, en los almacenes no llega, y la verdad es que la mayoría de las personas que más lo necesitan, están viviendo en la diaria, entonces van al almacén a comprar lo que tienen para el día, y a veces no es mucho, y si esos precios aumentan estamos jodidos, entonces a quién estamos beneficiando, o a quién, cuáles son los parámetros de precios reales que tiene la Argentina. Porque realmente, usted me decía, un kilo de carne yendo sí a lo literal, mil pesos, digo, qué kilo de carne, qué corte, dónde, puede variar absolutamente en un 10, un 20 o un 30% ese precio. Lo mismo con el kilo de hierba, y lo mismo con los productos básicos. Una canasta básica total, la que mide la línea de pobreza en la Argentina, superó los 72 mil pesos, y habría que ver cuántos son las familias argentinas que reúnen ese monto, y de manera estable, que es otro tema. Porque en esta inestabilidad, de ir haciendo 3, 4 trabajos a la vez, de ir generando algún, para poder tener un margen, digo, se ha achicado mucho esas posibilidades. Son circunstancias realmente muy graves las que se está viviendo, y creo que los sectores más vulnerables, los más desprotegidos, los que menos posibilidades tienen, son los que más siguen sufriendo. Ojalá que se encuentre un plan. Deseo yo a lo personal que le vaya muy bien a este gobierno, y creo que las políticas podrían venir de este gobierno, las que considero que puedan sacarnos adelante. Ahora, la verdad que a la hora de las respuestas no encuentro ninguna. A la hora del plan tampoco encuentro ninguna, y ojalá que haya algún tipo de posibilidad de entender un poco mejor esta realidad, y sobrellevarla bastante mejor, al menos empezar a recuperar. Gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tengan una muy buena noche, y será hasta la próxima. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias, chau.